Si le adelantó el Halloween, Chiqui Rivera se disfraza de la novia de Chucky y la tachan de ser igualitas. La famosa cantante hija de la fallecida diva de la banda Chiqui Rivera volvió al ojo del huracán, esto luego de compartir unas fotos con las que sorprendió a más de uno como es su costumbre, pero en esta ocasión por un atrevido disfraz. Y es que a pesar de estar a fechas cercanas a una de las temporadas más divertidas del año, Halloween, tal parece que para los Rivera ya inició, puesto que junto a sus hermanos realizaron una fiesta de disfraces. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Chiqui sorprendió al disfrazarse de nada más y nada menos que de la novia de Chucky, Tiffany, demostrando un increíble parecido que más de uno le hizo saber. Como era de esperarse, dicha noticia causó revuelo en redes, ya que miles de cibernautas recalcaron el gran parecido entre la cantante y el personaje de ficción, por lo que muchos se atrevieron a comentar que incluso son gemelas. ¿Cómo era el disfraz de Chiquis que causó tanto revuelo en redes? Cabe mencionar que Chiquis hizo uso de sus redes sociales, en las que compartió algunas imágenes en las que se aprecia a la cantante portando un vestido blanco, chamarra de cuero negra, medias de red y botas de combate, y luciendo una peluca rubia y un maquillaje con todo y los icónicos labios negros. En dicho material, de igual forma aparecen sus familiares perfectamente caracterizados como otros personajes de películas de terror como Chucky, Freddy Krueger y El Guasón. Ante las increíbles y divertidas fotos, algunos de sus seguidores, hasta su propio hermano Johnny Rivera, comentaron que la exesposa del cantante Lorenzo Méndez se parecía a la novia de Chucky, por lo que decidió disfrazarse como la muñeca asesina para asistir a la fiesta temática de su sobrina Luna. Chiquis Rivera siempre sorprende con sus increíbles disfraces. Cabe recordar que no es la primera vez que la intérprete de Abeja Reina sorprende con sus disfraces, y es que durante la celebración de Halloween de 2021 se caracterizó como la icónica villana mutante Mystic, donde lució un espectacular maquillaje, prótesis y un importante body paint realizado con aerógrafo por el reconocido artista mexicano Argenis Pinal, que complementó con pupilentes amarillos, una vibrante peluca roja y botines azules. Es por esto que miles igual se preguntaron que si aún no inicia como tal Halloween, y ya nos sorprendió con su increíble caracterización de Tiffany y Valentín. Ahora para este año, ¿cuál será su disfraz oficial? Yo soy Juampi, y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx www.lamejor.com.mx